Hoy presentamos nuestro procesador GDSP4800. Nuestro procesador digital GDSP4800 es un procesador digital multifuncional con entrada analógica y digital capaz de transformar el sistema de audio original análogo de su vehículo en un sistema de alto rendimiento digital de 31 bandas. Está controlado por un software especialmente desarrollado para controlar de manera muy eficaz el audio interno o externo. Podrás editarlo mediante un computador. El software para computadora PC Windows cuenta con una interfase amigable, simple y fácil de controlar para mejorar y maximizar el rendimiento acústico del entorno complejo del automóvil. Este dispositivo GDSP4800 de alta resolución de audio cuenta con 32 bits 96 kHz, convertidores análogo a digital y convertidor digital a análogo. Se puede conectar a cualquier fuente analógica y o digital, sistema de reproductor de audio universal o sistema OEM de fábrica gracias a sus funciones de ecualización y optimización de audio de alta fidelidad. Su respuesta de frecuencia es de 20 Hz a 20 kHz. Para mayor información nos puedes contactar a nuestro WhatsApp, visitar nuestras redes, visitar nuestra web, allí encontrarás otras especificaciones de estos y demás productos de nuestro catálogo. Genius Audio Hola a todos, esto es Genius Audio Alex ¡Suscríbete al canal!